Como papá te puedo decir que es contacto, es decir, cuando yo le cuento y le leo o les cuento verbalmente un cuento a mis hijos, la sensación es una comunicación más profunda y que incluye el contacto. Y si me imagino como hijo, me recuerdo como hijo, mi mamá, mis padres ya no están. Una vez, hace pocos años, por X razón, me pregunté vacunas y eructivas que yo había tenido. Mi mamá no estaba, mi hermano no se acordaba. Entonces, también quise preguntarle cosas de mi padre o de mis abuelos o de mis tíos. Entonces, la historia oral eran todas las preguntas que ya no podía hacerles en ese momento para mí. O sea que en ese momento para mí, la historia oral eran todas las preguntas que ya no podía hacer. Entonces, de alguna manera, a una familia, a una ciudad, a un pueblo, la historia oral es la oportunidad de todas las preguntas que se pueden hacer. Y de todas las historias que nos hicieron, que nos constituyen, que forman parte de nuestra vida. Una vez compré unas especies en una feria de Rosario. Y los nombres eran muy poco indicativos. Eran suponente como si se dijera rojos intensos de no sé qué. Y yo tenía que leer de qué estaba hecha cada especie, porque no lo indicaba el nombre. Entonces, le pregunté a la vendedora, ¿por qué le pones estos nombres y cosas así? Me dice, mira, las tortas están hechas de leche, de harina, de huevo. Pero cuando vos comes una torta no sentís gusto a harina, leche. Yo le pongo el nombre al sabor final. Entonces, yo digo que eso pasa con la vida, con la vida de uno. Entonces, como papá, los años más intensos de crianza, porque son los cinco primeros años, seis primeros años, pero nadie se acuerda nunca nada de esos cinco primeros años. Y de muchas cosas de la infancia. Entonces, ¿por qué? Y mi explicación es, porque cuando te acordás de algo son como los crispy de chocolate. Es algo que no se mezcló con el resto. Pero todo lo que sí se mezcló es un sabor nuevo y que es uno y que te constituye. Entonces, la historia oral sería la oportunidad de conocer la receta.